¿Qué es el camino de la cultura? El camino que me ha permitido llegar a la coordinación es mi compromiso con la lengua y cultura quichua. Esta lengua que se habla tanto en mi comunidad de origen, que es San Felipe, Departamento Figueroa, como así también en todo el territorio provincial. Hoy habitado por más de 150.000 hablantes pertenecientes a pueblos indígenas, campesinos y también criollos que han aprendido esta lengua quichua por situación de bilingüismo quichua-castellano que nos caracteriza. ¿Qué es el camino de la lengua quichua? La licenciatura superior en educación intercultural bilingüe con mención en lengua quichua y recientemente aprobada la licenciatura en educación intercultural por parte del Ministerio de Educación de la Nación. El reto es interculturalizarnos para poner en paridad de condiciones nuestra lengua quichua. Necesitamos de manera urgente la cooficialización de la lengua quichua y su consecuente instrumentación en todas las esferas de la sociedad. También es importante la construcción de estadísticas oficiales para conocer la cantidad de quichua hablantes y con ella implementar políticas estatales que garanticen los derechos lingüísticos. Los quichua hablantes tenemos derecho a formarnos en nuestra propia lengua y a hablar en quichua en cualquier lugar que nos encontremos.